El gobernador del estado, Alejandro Muradino Josa, inauguró este sábado los trabajos de rehabilitación en el mercado Benito Juárez que el municipio de Oaxaca, en coordinación con el gobierno federal y la administración estatal saliente, realizaron en este año 2016, por lo que el ejecutivo recorrió junto con su equipo de trabajo los pasillos de este mercado emblemático de la capital para verificar las obras. Es importante que se sepa que los mercados son las áreas más visitadas del turismo nacional e internacional en Oaxaca, más que la oferta prispánica y colonial que se tienen los mercados, son las áreas más visitadas. Es parte de nuestra identidad y hay que reconocer que hoy es una práctica nacional la remodelación que se ha hecho ya en los mercados de Oaxaca, gracias a un esfuerzo compartido de esta administración que hoy sale. Y que el gobierno que me toca encabezar el día de hoy inaugura este mercado de muchos más que vamos a estar inaugurando en todo el estado, en las ocho regiones, para que claramente sigamos acrecentando esa grandeza comercial y de identidad cultural que tiene Oaxaca y que claramente ya es punto de referencia a nivel internacional. Mismas que han beneficiado 600 locatarios y más de 10 mil clientes de este mercado artesanal, en donde se invirtieron 32 millones de pesos del orden federal, estatal y municipal, consistentes en 8100 metros cuadrados de techumbre, la rehabilitación del sistema de agua y drenaje, de energía eléctrica, así como la instalación de cámaras de seguridad, renovación de pisos, cursos de capacitación y apoyo comobiliario. Y recuperar la grandeza no solamente implicaba renovar la infraestructura, lo más importante era hacerlos competitivos y la verdad a mí me da mucho gusto ver cómo la gente del mercado, los locatarios, los concesionarios, se volcaron a estos cursos y empezaron precisamente a tomar conocimiento de ellos, de tal suerte que tanto el mercado Benito Juárez como el mercado 20 de noviembre, sin duda alguna, lo puedo decir sin temor a equivocarme, han incrementado sus ventas. En este sentido, Alejandro Muradino Josa felicitó a los 600 locatarios que se vieron beneficiados con estas obras, ya que con estas instalaciones dignas, dijo, podrán ofrecer un mejor servicio a los visitantes que atienden día con día. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.